hola deseo que te encuentres muy bien y gracias por pasar por este canal para hoy te traigo una manualidad muy fácil de hacer muy sencilla muy bonita muy práctica hace parte también de reciclar frascos botellas vidrios de ese estilo manualidades que quedan muy lindas para un lindo detalle para decorar tus espacios para ti para todo lo que tú quieras y bueno espero que te guste mucho este vídeo que lo pongas en práctica y besos y abrazos para nuestra siguiente manualidad vamos a necesitar un frasquito flores decorativas una cinta también para decorar y dos fotitos las fotos dependen del tamaño del frasquito que vayas a utilizar y vamos a comenzar bueno esta manualidad es muy 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 sencilla aquí yo ya le corte el contorno de la botellita para pegarlo arriba y abajo y le corte tres florecitas para decorar lo primero que vas a hacer es tomar tu fotografía la enrollas con mucho cuidado y lo que vas a hacer es meterla en la botella mira qué linda se ve para no dejarlo así yo corte otra fotito para que se vea mucho más lindo en la botellita y ya tú acomodas la fotito para que te quede bien por lado y lado te puedes ayudar con algo aquí lo voy a tapar otro poquito eso para que sí que se vea mucho mejor listo así y lo que vamos a hacer es pegar la cintita en nuestro contorno de la botellita te ayudas con silicona caliente que va a pegar mucho mejor le pones otro poquito en el otro lado y listo le haces presión con mucho cuidado ahora pasamos a pegar el contorno listo mira aquí decidí no colocarla en ningún ninguna cinta abajo me pareció mejor se veía mejor otra acá arriba me pareció como más bonito y por la fotito ya se tapaba mucho acá ahora le voy a colocar las florecitas donde quedó cortada la cinta para tapar esa parte para que no se vaya a ver feito nos ayudamos también con silicona y le voy a pegar tres para que quede bien decoradito nuestro frasco y se vea bien lindo y una tercera la voy a colocar por acá abajo voy a ponerla por aquí le hago presión un poquito y le quitas el exceso de silicona que quede es como un poquito fastidioso y listo y le pongo el corcho por eso me encantó este frasquito porque tiene como especie de tapita un corchito hermoso si no quieres que te quede muy transparentoso por dentro lo puedes rellenar con un pedacito de tul acá voy a cortar un pedacito así como esta mallita o alguna telita o piedrita o lo que tú quieras me voy a ayudar con este destornillador para que abajo quede como coma con textura y listo este es el trabajo final bueno para esta siguiente idea lo que hice fue pegarle en todo este alrededor de la parte de arriba de la botellita como un cordoncito color natural le puse un encajito y estas florecitas en tela que si aún no las sabes hacer en mis videos anteriores te las enseño a hacer son muy fáciles y quedan muy lindas y tomé dos fotografías como un antes y un después un detalle que le puede encantar a cualquier persona que tú le quieras regalar y por último lo decoro con una florecita o si prefieres lo dejas así sin florecita ni nada una siguiente idea este ya es más grande un poquitín más elaborado pero igual de fácil lo que hice fue no le introducí las fotos sino que se las puse por fuera pegué primero un encaje a toda nuestra botella para que no quedara tan simple pues me pareció muy lindo que se veía con esta tira de perlas y le pegué varias en diferentes partes y le pegué las foticos para rellenar pues todo el frasco y aquí un encajecito también surcidito y lo terminé decorando con otra florecita una idea que también me gustó mucho se ve muy bonito estilo como vintage y lo puedes hacer como para ti regalar lo que tú quieras y una tercera idea es muy sencillita pero me pareció súper linda meter maizitos en la botella y florecitas artificiales y esta botellita me encanta mucho porque trae este corchito y es súper linda unas ideas muy lindas maravillosas de reciclar ves un frasco bonito un frasco de licor una botellita no la botes mira como la puedes decorar de lindo y sales de un regalo de apuro o cualquier adorno que quieras hacer muy fácil y está esta última idea que ya te enseñé cómo era y como viste una manulea muy fácil muy sencilla muy bonita muy divertida de hacer espero que te haya gustado muchísimo regálame un me gusta me harías muy feliz con un me gusta para mis videos por favor te lo agradezco con todo mi corazón con toda mi alma con todo mi ser me regalen like que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y tú me ves en un próximo video besos abrazos pórtete bien y recuerda hacer las cosas con amor chao chau 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 ¡Suscríbete!